¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es, ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta... ¿Cómo adivinaste, ah? MaxFar628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchúrame el server Estamos en el apartado 266 Y como podrán haber leído en el título ídolos Hoy les traigo Venture Chat o Venture Chat Que sería como una abreviación de Adventure Chat Es un plugin completamente gratuito Compatible con todas las versiones de Spigod y Debo Kit Es un plugin que la verdad me saco el fucking sombrero Si ustedes están buscando un plugin de Chat Manager O sea, para manejar el chat Este es el plugin indicado Está evaluado como el mejor plugin de chat Con las mejores características gratuitos Que está disponible para bukit y para Spigod en el ranking número uno de plugins de chat Así que no podía dejar de traerle este plugin Estamos aquí con Gordín Floncín Antes de comenzar el video y mostrarle todas las características del plugin Les quería comentar que aquí en la descripción tienen el enlace de Beas Hosting La página y el código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o hosting de Minecraft Y de esa forma estarían ayudándome a mí, a su servidor MaxMarce28 Y apoyando al canal por supuesto Y también decirles que aquí en la descripción ahora tienen en las redes sociales En la parte de abajo más al fondo mi canal de Twitch Que hacemos sorteos Hoy por ejemplo sortea un rango VIP de la Network Y antes de ayer, hace 4 días atrás sorteé no uno sino dos rangos VIP Para la Network de play.ggcraft.com Esa es la IP Así que pásense por ahí Solo tienen que darle seguir y estar atento en los streaming Participar en la comunidad de Twitch Ahí conmigo en mis streamings Y ya van a estar participando Los sorteos los hago en vivo por supuesto Ahí en el mismo directo que aviso que voy a sortear Los sorteo siempre, ok? Ya hay como 3 ganadores Así que bueno, los espero por ahí Ahora sí vamos a continuar Ahora sí vamos a ver el plugin Vamos a ir a la página Esta es la página del creador Venture Chat Lo ha creado Austin46 Como verán, estas son las características Vamos a leerlas con detalle Porque vale la pena realmente Dice Channel System for Control Chat O sea, podemos controlar el chat a través de este plugin Bien JSON Formatting O sea que acepta links Se pueden poner links Se pueden poner formatos de palabras Con las que los personajes pueden interactuar a través de clics Se pueden poner sonidos Bueno, el JSZoon Ojo que se me muere Gordin Flon Un minuto Tío ¿En serio? ¿Gordin Flon te tiene que morir aquí? Ahora es que M1 Necesito darle de comer Semillas No, Gordin Flon Esperá Gordin Flon No te va a querer morir Vamos, Gordin Flon Sí, ahí está Le dimos de comer Es que a mí no me pasan estas cosas Tío Ahora sí vamos a continuar Qué verga Vamos a seguir viendo Los Faturs Tiene el sistema de muting Se puede mutear a un jugador específico Por cierta cantidad de tiempo Se puede mutear todo un chat Que ya vamos a ver a continuación El tema de los canales Después tenemos el Proxy Muting Que se puede mutear No solo en un servidor Sino en toda la network Si usted tiene una network de Minecraft O si no saben cómo hacer una network de Minecraft Busquen ahí en YouTube Cómo crear una network de Minecraft By MaxMarce28 Y ahí lo explico Una network de Minecraft Son muchos servidores en uno Y bueno, con el Proxy Mute Se lo puede mutear a un jugador En toda la maldita network ¿Ok? Luego tenemos, bueno, aquí el Forcing Este, el Channel Permissions Por ejemplo, para que los jugadores puedan O no comentar en un canal Es así Como es Discord Que tiene diferentes canales Bueno, esto es exactamente lo mismo Se pueden hacer diferentes canales Dentro del servidor Se puede hacer un canal de Helping Solo para los que quieran entrar y preguntar Solo los jugadores que estén en el chat De Helping O de Help O de Ayuda Van a poder leer o recibir mensajes de ahí Eso es para organizar mejor Lo que serían nuestros servidores También se puede hacer un canal global Para que todos los de la network Escriban y hablen ahí Bien, tenemos también Lo que sería Channel Cooldown Que se puede hacer Como un chat más slow Dejar que los jugadores Escriban cada cierta cantidad de tiempo Al estilo de Twitch Al estilo de YouTube Cuando se pone el chat muy despacio Bueno, también se puede hacer eso BungieCore Channel Se pueden crear canales en BungieCore También se pueden crear canales En cada uno de los servidores Ya lo dije a eso Job Formatting Bueno, Chat Color Se pueden poner colores Filtros en los chats Para que no escriban malas palabras No pongan dirección IP Se puede moderar más o menos Se puede hacer un chat exclusivo Para el staff Para que hable solo el equipo Un chat para los donadores Para que solo los que donen O tengan rango Puedan chatear ahí Sería el chat VIP Por así decirlo Y un montón de características Que ya las vamos a ir viendo Ahora a continuación Simplemente tienen que ir aquí Al apartado de comandos Hacen clic aquí Donde dice Here Avaliv O sea que están los comandos Ahí disponibles Y se nos va a abrir Esta pestaña Luego vamos a ver Básicamente como funciona El plugin Si yo pongo por ejemplo Hola Como verán Me dice que estoy En el canal Help Y acá dice Hola MaxMarce28 Yo escribo en color rojo Porque tengo el OP Y luego puedo Abrir la moderación Haciendo clic aquí Simplemente hago clic Y se me abre un gui Muy chulo Este gui Como verán Dice el personaje MaxMarce28 Está en el canal Help Puedo mutearlo Puedo desmutearlo Para que hable Y puedo borrar el mensaje Que he escrito Si ha escrito una grosería O algo que no nos gusta Le hacemos clic aquí Por ejemplo Y lo borraría Y podemos cerrar el gui Por ejemplo Yo voy a hacer clic aquí Para borrar el mensaje Y acá dice Que ha borrado el mensaje Como verán Ya no está el hola Que había puesto Vamos a ver Que otras características Tenemos Por ejemplo El de mutear El de Tell Este para decirle Un mensaje en secreto Ignore Es muy importante Por ejemplo Si hay un personaje muy tóxico Para los jugadores Dentro de su servidor Y que le está haciendo bullying Y nos está molestando Mucho tiempo Al mismo jugador Ese jugador pondría Por ejemplo Ignore El nombre del jugador El viejo gamer Supongamos Viejo gamer Y lo va a ignorar Y nunca más le va a aparecer Un mensaje en el chat De él Ok Vamos a ver Lo del tema De los canales Vamos a ver Whisper Channel Aquí Si yo pongo Barra Channel Con doble N Me va a decir Que ponga el channel Y el channel O sea El channel Y la sala Donde me quiero unir Para ver eso Ponemos CH List Y aquí vamos a ver La lista de los canales Admitidos Está el canal admin Con permiso requerido O sea Que solo los que tengan El permiso de staff Van a poder entrar Ahí entraron Los admins Estos canales Vienen por defecto Ustedes pueden crear otros También viene el de staff Que es el primero El global Que es con la G Luego el de donadores Que es con la D El de help O sea el de ayuda Con H Ahí pueden dar ayuda Y soporte El de trade Para comerciar Con la T El local Con la L Y el de la network Con la NS Para hablar Para hablar Es para hablar Global Que estaba pasando Ahí con el sol Que estaba titilando Así que nosotros Vamos a probar Por ejemplo Con el global Ponemos Channel Con doble N Y vamos a poner G Me va a decir Que el channel Configurado Es el global Para mi ahora Entonces yo pongo Hola Me va a mandar ahora En el channel Global O sea que solo Solo lo que estén Dentro del channel Global Van a poder leer Este mensaje Bien Y de igual forma Se lo pueden moderar La verdad Es una pasada Como verán Owner of server Me pone ahí Y messenger help Todo eso se puede editar Es completamente Configurable Solo tienen que ir A la carpeta Plugins Buscan el Channel El Venture A donde está Aquí está Que estoy tonto El Venture chat Y pueden ir editando Como verán El default config Y el config Con el notepad Plus Lo pueden editar Tranquilamente Y aquí pueden ir Ustedes ya lo pueden ver Con mucho más detalle Acá se puede editar Absolutamente todo Desde que aparece ahí O que es lo que pasa Cuando un jugador interactúa O como es el icono Cuál es el mensaje Que aparece ahí Al apuntar Etcétera Ok Es encima El plugin Es gratuito Así que la verdad Es una maldita pasada Por ejemplo Nos queremos mover De canal Queremos ir de repente A hablar al canal De trade Porque queremos comerciar Entonces ponemos Channel T Y nos hemos movido Al canal de trader Ok Y me pondría Quiero Comprar Una pechera De diamante Entonces estaríamos hablando A través ahora Del canal Del trade Y como verán Solo se pone Envolve La verdad Está una pasada Se lo pueden moderar También Y así de esta forma Se podría meter En el canal De la network Eso para mandar Un mensaje global O en el canal De donadores Si han donado Es un excelente perk Para fomentar Las donaciones De sus servidores Ya saben que A través de las donaciones De nuestros servidores Vamos a mantener Nuestro servidor online Que es sumamente importante Y bueno Quería ver también Aquí les quería mostrar El chat Eso es para ver Por ejemplo Barra Chat Y el canal Por ejemplo Ahora actualmente Estoy en el Trade Pongo T Nos va a decir Los jugadores Que están en ese chat Si queremos encontrar Un amigo o algo Y ahí como verán Dice que Maximal78 Está en el chat De trade También podemos hacer Party Party Y ponemos el nombre Party Help Que son las parties Podemos armar Por ejemplo Un chat privado Entre yo Un amigo Y un amigo Y un amigo más Supongamos Que seamos Tres Dos amigos Y yo Quiero armar Un lugar Donde solo yo Pueda hablar con ellos Bueno Entonces creo una party Pongo party Join O party Lev O la creo Party chat O party host Para crearla Eso ya lo pueden ir viendo Ustedes No lo he visto Muy intensivamente Pero se puede hacer Y bueno Dentro de esa party Tampoco se pueden hacer daño Bueno Tienes todas sus ventajas Como hacer un squad Un team Por así decirlo Y para hablar en privado Entre ustedes Ahora para los staff Por ejemplo Pueden activar los comandos De spy Vamos a ver Ahí está Yo pongo Barra spy Ahora estoy espiando Puedo leer Mensajes privados Mensajes que se mandan Entre las negras Por los diferentes personajes Puedo estar viendo todo Y también hay un comando De spy Que es para los comandos Barra command de spy Para ver que comando Están espameando los jugadores O que está usando Por ejemplo Ahí lo he activado Poniéndolo otra vez Lo desactivo Si lo pongo de nuevo Lo activo Es muy sencillo Lo mismo pasa con El otro de spy El común Ahí lo desactive Y ahora lo active de nuevo Ok Solo hay que ponerlo Para activar o desactivar Y bueno Con esto puedo espiar Para los moderadores Los staffs sobre todo Es muy muy útil Ok Es un plugin excelente También se puede ¿Cómo se llama esto? Mandar broadcast Como es en el esencia común Bloquear comandos En los chats Con el comando Barra command blog Y chat Puedo bloquear un comando A maxmarc28 Supongamos Que maxmarc28 Vive mandando alertas O maxmarc28 Vive spameando El comando menú Para dar más lag En el server Entonces Chat blog Comand Y aquí ponemos menú Entonces le vamos a bloquear Bueno Tienen que ser comandos Perdón Aquí me equivoqué Tienen que ser comandos Del Venture chat Ok Esto lo vamos probando Aquí Mientras tanto Vamos viendo Esto es muy importante También se le puede cambiar El nick al jugador Ojo al piojo Por ejemplo Si yo pongo Barra nick Espacio el nombre del jugador Acá van a poner Maxmarc28 Y le quiero cambiar el nick Y le pongo Gordinflon Entonces ahora voy a aparecer Como maxmarc28 Ah porque tengo instalado El como es que se llama Este tengo instalado El plugin de permiso Que ya solo me pone el nombre Pero si no tuviera Ningún plugin de permiso Que me cambian los nombres Como por ejemplo Es el ultra permissions Que es el que estoy usando Aquí me aparecería Gordinflon Bien Bueno acá está lo de party Se puede borrar el chat Muy importante Barra Clear chat De esa forma Limpiamos el chat Se puede mutear a todo Barra mute al Para que mute al Ah y el nombre del jugador Para que no escriba más En el chat Deje de spamear Dice Me dice que he sido muteado En todos los canales Entonces pongo Que pasa Como andan Supongamos que sea muy molesto Andan Voy a decir You are muted In the channel Trad Entonces digo Oh bueno Me voy a otro channel A hacer spam Por ejemplo Me voy al channel Global Ahí me paso al global Y pongo la ip Play.ggcraft.com Entren Go go Entro a hacer spam Va a decir que estoy muteado En el chat global Y de la misma forma Me va a decir Estás muteado En todos los canales Ok Para desmutear Ponen Barra Un mute En mute Espacio El nombre del jugador Y el canal Vamos a poner Un mute Del canal global Que supongamos Del canal trade Bueno Todos los canales Que no hemos bloqueado Del canal help Del canal donación Etcétera Entonces si ahora pongo Hola Ya me porté bien Ya me porté bien Entonces ya Ahí vamos a poder Escribir nuevamente Ok Se va a poder moderar todo Así de esta forma Funciona Este plugin Es excelente Y sin lugar a duda Le va a dar un toque Único a su servidor Y lo va a hacer destacar Entre los demás El video se ha hecho Un poco extenso Pero valía la pena Verlo en profundidad Al plugin La verdad Que es un plugin Excelente Y sin lugar a duda Le va a dar un toque Único a su servidor Y lo va a hacer destacar De entre los demás Ok Y para vos crack Que sos nuevo Este es la primera vez Que me subo en mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo mi server De minecraft Lo espero por mi servidor Play.ggcraft.com Esa es la IP Lo espero por ahí También por mi canal de Twitch Maxmar628-YT Lo espero por ahí Para que participen En los sorteos Y se lleven rangos VIP Gratis Así como lo escucharon Permanentes VIP 1, 2, 3, 3 Y al rango Twitch Todos sorteamos ahí Cada vez que hago streaming Solo deben seguirme Lo espero también Por TheBeaHosting Perdón que le mande Ahí todo el chivo Pero bueno Siempre está bueno decirlo Aquí en la descripción Van a tener el link Para ir a la página De TheBeaHosting Y también el código De descuento De un 10% de descuento Cortesía de su servidor Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Aquí con Gordinflon Si nos vamos a despedir Observen las patas De Gordinflon Si uno la ve así De repente De costado perfectamente Desaparecen Observen, observen, observen Ahí está Casi desaparece Ahí ven Se ve más finita Y bueno Será hasta la próxima Adiosito Chau, chau Adiós Suscribite 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 Comenta Y dale a like Suscribite 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 Comenta Y dale a like